Todas las mujeres y niñas del mundo tienen derecho a vivir libres y sin miedo. No somos ni más ni menos que nuestros compañeros. Somos iguales, somos diferentes. Y por eso estamos aquí celebrando este día. Porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Para disfrutar de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Desde los centros escolares de Petre y concretamente desde nuestro centro Santo Domingo Sabio queremos alzar la voz en esta jornada tan importante. Para ello vamos a recitar un poema de la autora Segoviena Elvira Sastre, una joven poeta de 28 años. Somos mujeres. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra. El reflejo de la carne que nos ha acompañado. La fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el alzar de lo oportuno. La paz que termina con las guerras ajenas. Dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño. Porque nosotras no nos defendemos. Nosotras luchamos. Miradnos. Somos también dolor. Somos miedo. Somos un tropiezo fruto de la zancadilla del otro. Que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida. Una mirada maltratada, una piel obligada. Pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que negamos hace que el mundo avance. Y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro volar. Miradnos. Chavos, música. Inabarcables. Invencibles. Incontenibles. Inhabitables. Luce en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos. Vencernos. Contenernos. Habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indonable. Que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos. Con vuestros insultos. Con ese desprecio que... ¡Oídnos! No aceptamos. Miradnos. Porque yo lo he visto en nuestros ojos. Lo he visto cuando nos reconocemos humanas. En esta selva que no siempre nos comprende. Pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y la muerte. La quietud del cielo y del suelo. La unión del comienzo y del fin. El fuego de la nieve y la madera. La libertad del sí y el no. El valor de quien llega y quien se va. El don de quien puede y lo consigue. Mirarnos. Y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas. ¿Por qué un mundo sin mujeres? No es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí. Para despertaros y encender la micha. Somos iguales. Ni más ni menos. Somos diferentes. Ni más ni menos. Somos iguales. Ni más ni menos. Somos diferentes. Ni más ni menos. Somos iguales. Ni más ni menos. Somos iguales. Ni más ni menos. Somos diferentes. Más y menos. Somos iguales. Ni más ni menos. Somos diferentes. Más y menos. Diferentes. Somos iguales.